El secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginés, sostuvo que el cuerpo jurídico de la gremial ha solicitado al Poder Judicial la absolución de los ocho miembros del Comité Ejecutivo Seccional, él incluido, y que permanecieron encarcelados bajo cargos de daños a la nación y robo de libros de texto gratuito. Esta es la primera vez que Núñez Ginés habla con un medio local desde su excarcelación en agosto pasado, cuando abandonó las instalaciones del penal de Santa María Ixcotel. Bueno, no solamente el caso de Rubén Núñez, sino más bien de los ocho compañeros expresos políticos, salimos bajo medidas cautelares, estamos acudiendo puntualmente al cuarto de distrito en la Ciudad de México por los asuntos del fuero federal a firmar, también eso está dentro de la mesa, nosotros no podemos continuar en esa forma porque no hubo comprobación de los delitos que se nos imputaron, sin embargo, ante el gobierno federal estamos exigiendo que de manera inmediata se dicte ya la tarjeta de libertad absoluta a todos nosotros, porque obviamente, como te digo, no hay ninguna comprobación de las demandas y es parte del ejercicio de la agenda de las mesas de trabajo, en este caso con la Fiscalía, con el asunto jurídico. Esa es una de las cuestiones que están en juego a través de la medida cautelar o las medidas cautelares que tenemos, sin embargo, nosotros hemos dicho en los espacios en los que hemos tenido la oportunidad, porque además tenemos prohibición de salir ante los medios, ante la comunicación, hoy consideramos que nuestro proceso que aún es vigente se cumplió. Tanto el secretario general como el de organización, Francisco Villalobos Ricardes, fueron los últimos de los ocho dirigentes aprendidos entre 2015 y 2016 en recobrar su libertad tras la negociación entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.